Hola, hola amigos de YouTube, venimos con otro videito más para todos ustedes, aquí estoy ya con Trance, con Kevin y nuestro amigo perezoso, pues ahora venimos acá con el sorteo de la Champions 2019, que bueno que fuera eso dicen los chicos ahí, no pues ahora venimos con preguntas como los chicos están informados, les gusta bastante el fútbol y están bien informados según ellos, de la Copa del Mundo Rusia 2018, estamos aquí pues con ansias, a ver que traen para ahora, que es lo que traes para ahora Trance, no pues como dice Churro que sabe todo de la Copa Rusia 2018, y trae unas, dice que nos dio unas preguntas, sobre eso de la Copa, y cada quien va a dar su papelito que están ahí, Ajá, y el que la agarre va, o sea va, es una pregunta, hay una pregunta ahí, y como pues, ahí hay preguntas va, y ahí se pueden observar unos chiles, eso que, Ajá, esos chiles son para, por si no uno no le puede responder la pregunta que le hagan a uno, ah pero o sea, por ejemplo, Kevin me hace una pregunta a mí, y yo no la sé responder, me tengo que comerme un chile de esos, Ah bueno, o sea que vos vas a venir, vas a ganar tu papelito, lo vas a leer, y esa pregunta te toca, la tenés que responder, ah bueno, y si no, pues te, todo si no respondes, te toca, te toca morder, una vez, ese chile grande, o comerte uno de los pequeñitos de un solo, y que, pero, pero, hay límite de tiempo, o solo, Son únicamente 10 segundos para, si en esos 10 segundos no se contesta la pregunta, te voy a comerte el chile, ¿Te gusta? ¿Te gusta el chile o no? Bueno pues, entonces, ¿Quién es el, el primero? Vamos a ver, ¿La sorteamos no? Número uno, yo sé, yo sé, pregúntale, va, pregúntale, dice Churo, entonces Churo va de primero pues, A probar suerte pues Churo. Bueno, y a quien hacérsela? ¿Quién va primero? Ya que, dale, ya dijo el primero, pues vamos a ver. Que no me va a tocar ahí, porque no me quiero enchilar. Movela bien Churo. Una, una, sí. Una pregunta nomás. Ahí va la bola. Ahí va la bola. Sí, no, él mismo las tiene que responder. Empezá a contar desde, desde ya atrás, desde cuando se termina de leer, conta 10, algo rápido. 10. No hombre. Leela en voz alta. 10. Espérate, todavía no. 8. ¿Quién fue el primer, que ni nada me contan con, de Rusia? Empezá a contar trance. 10. ¿Cómo lo decís? Yo no la tengo que hacer. Pues sí. La 10. El primer eliminado fue en Marruecos. ¿Seguro? Marruecos. ¿Seguro que Marruecos? Sí, pues, Marruecos la hice. No, yo no la hice, ¿cómo le hiciste? Marruecos. Pues, entonces, Chile, Chile, va, Churo ya pasó, entonces, pues, seguro que fue Marruecos. Ah, sí, sí. Ah, eso me toca, amigo, bájala yo. Vamos a ver atrás. ¿Y Marruecos? Yo sabía que no fue Marruecos. ¿Qué pasa? Eso vamos a conviviar después. ¿Cuál estás a ver? Va, eso lo, Churo tiene una pendiente. Vamos a ir al bar, a ver si es cierto. Vamos a ir al bar, como sea, hasta el bar ahí, para que todos lo dicen. ¿No fue Marruecos, Churo? Ya vas a ver. No fue Marruecos, me está equivocando, papá. Vamos a ver con la de trance y luego, luego averiguamos de la pregunta de Churo. A ver. ¿Quién es el máximo anotador? ¡Hala! Pues, yo le di, no me la sé. De la Copa Mundial Rusia del 2018. Tiki, no, Tiki Kane. ¿Cómo se llama? ¿Ocho o qué? Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¡Ah! Te tocó, Trance. Está más fácil poder a Harry Kane. Harry Kane, pero no. ¿Qué Ricky? Eso no es. ¿Ricky Kane dice? No, Harry Kane va con cinco, pues. No. Bien, Harry Kane va con cinco. Ahora mordete chile. Ahora mordete chile. Ay, yo voy a dar a uno pequeñito. Pero tiene que ser todo de un solo. Ahí te voy a dar a uno. Ahí está la pila, mirá. Ahí sale corriendo. ¿De un solo? ¡Ah! ¡Merdido! ¿De un solo todo? ¿Está rico, Trance? Sí. Vamos a la pila, ya, mirá. Seguimos a Trance. ¿Está perro, Trance? Bueno, pues entonces ahora le toca al más futbolero que es Kevin. Kevin sí sabe de fútbol. El que está más enterado. Yo lo vi con el teléfono como que estaba averiguando todo. Se toca. Se toca. Ahí empezó a contar con Trance, ¿viste? Kevin. ¿Vos Trance? Kevin te contó rápido. ¿Te diste cuenta, ma? Sí. ¿Cuántos goles hizo Cristiano Ronaldo en el Mundial? Va. Hizo cuatro goles en este Mundial de Asociación 2018. ¿Hizo cuatro? ¿Estás segura? Sí. ¿Seguro? Sí, entonces, sí. Sí, cabal, cuatro, cuatro hizo. Yo te toca a vos. Cuatro. Otro, va, otro. ¿Te toca, Fab? Bueno, pues ahora te toca a vos. Me toca a Checo. Espero que como un chile porque la verdad si están bien picantes esas hondas. ¿Tienes respuestas? Curate. ¿Quién ganó el Mundial del 1998? ¿Es que estamos hablando de él? No, pero estamos hablando estamos hablando en general. No, dale. ¿De la podés? ¿De la podés? ¿Diez? ¿Nueve? ¿Ocho? ¿Siete? ¿Seis? ¿Quién ganó el Mundial del 1998? ¿Qué? A eso sí no estamos. Estamos hablando de la mera nena. Dale. Ya terminó el buen tiempo. No. ¿Estamos hablando? No, ¿qué? Pero te tengo que comer chile. No, no. ¿Comer chile? Ni nada. Máscate lo de un solo. Vamos a ver. Mostralo. A ver si lo están deslando. A ver. A ver. Con la lengua. Vamos a la pila. No pica. A ver que ahorita. De la... Que trabajo vamos a seguir. A ver que onda. No pica. ¿Vas que no pica? Esperate. Con el tiempo va picando más esa babosada. Pero yo me lo tragué. ¿Yo? ¿No lo tragué tan? ¿Vos lo tupiste? ¿Qué? ¿Se con la traga ya? Dale con el otro. Trás, se va con la otra. Te falta una todavía. Esperas. ¿Cómo está el diamacado el chile? Es que esto ya la sabe toda. Me está cambiando la bebo. No, pero ahí sí estábamos mal. Espérate. Entonces amigos. Seguiremos con la otra pregunta. Después de... Vamos a dejar a los muchachos que... Se relajen un momento.